¿Qué tal manda? ¿Cómo están? Yo soy Kid y es muy poco común que yo grabe un día fuera de semana, pero ya les prometí que iba a regalar unos posters de Resident Evil el día de ayer sábado, pero se me fue el rollo y no grabé el video. Una disculpa tremenda. Pero este es el video donde vamos a grabar eso. Antes quiero darles un par de anuncios. Uno es sobre un proyecto muy interesante que está surgiendo a través de YouTube que me pidieron que mencionara. El usuario es rapjonic3. Les voy a dejar toda la información en la caja de descripción. Él lo que quiere hacer es un proyecto de un videojuego mexicano llamado Proyecto BT, hasta ahorita, y lo que pretende hacer con su canal de YouTube es recolectar colaboradores. Entonces, quiere específicamente ahorita modeladores en 3D para el juego, que sepa manejar Unity, hasta donde recuerdo. Les voy a dejar el video donde explican cuál es su idea. Ellos ya tienen prácticamente los diseños, lo único que hay que hacer es modelarlos a 3D, que creo yo es un poco más fácil. No me crean mucho, nunca han manejado Unity. Bueno, pero está muy interesante, la verdad me llamó mucho la atención y quiero darle un poco de propaganda, nada más para ver si se logra concretar esto de crear un videojuego mexicano a partir de esta iniciativa. La otra es Gamer Network, es una página de internet de noticias de videojuegos que me hacen el favor de subir también mis videos a su página. Ya con esta, son dos Gamer Style también, en su momento hubo otras que subían los videos, lo cual se los agradezco infinitamente. Y la manera de contribuir es haciendo la mención, ¿no? Igual, les dejo la dirección en la parte de abajo del video, en la descripción. Gamer Network. Y lo otro, pues, los dichosos postres de Resident Evil. Ok, la manera de ganárselos va a ser muy sencilla. Les dije, no quiero nada de complicaciones, de que síganme en Twitter, síganme en YouTube y suscríbanse la madre. No, 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 déjense de cosas. Vamos a hacerlo rápido y directo. Y gracias por estar atentos. Si están atentos a estos videos, obviamente si están suscritos tienen ciertas ventajas. Así que, va rápido. Regla número uno, tienes que vivir en el DF. Lo siento, yo estoy acá y no pienso mandar un póster por correo porque me saldría carísimo. Es la regla número uno. Regla número dos y la última. Tienes que contestar esta simple pregunta en los comentarios de YouTube, de este video. Dime el nombre de los tres protagonistas de las tres campañas principales de Resident Evil 6. Así de fácil. Los primeros tres que lo hagan, se ganan sus pósteres, me pongo de acuerdo con ellos para entregárselos. Y se acabó. Ok, DF. Bueno, bandas, eso es todo. Gracias por ver un video extra y aguantarme a parte de los cinco días de la semana un día más. Yo soy Kid, me despido. Nos vemos el día de mañana, lunes, con alguna noticia de videojuegos que no he elegido y no tengo ni idea de cuál va a ser. Ok, bye.